...secreto supremo, refrendado por el Ministro de Defensa y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Este listado debe ceñirse al procedimiento establecido en el literal D del artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que exonera de los procesos de selección a las compras con carácter de secreto militar o que por razones de orden interno deban mantenerse en reserva. La ejecución de dicho proceso estará a cargo de la Agencia de Compras. Previa opinión favorable de la Contraloría General de la República, como se ha venido desarrollando desde hace más de 10 años. Las compras calificadas de secretas se separarán sólo del proceso de selección. Por lo tanto, los actos preparatorios y los contratos que se suscriban como consecuencia de aquello deberán cumplir estrictamente con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían de haberse llevado a cabo en el proceso de selección correspondiente conforme a lo indicado en el artículo 135 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A mayor abundamiento, la normatividad que regula las contrataciones con carácter de secreto militar específicamente la Ley de Contrataciones y su reglamento así como el Decreto Supremo 052-2001, modificado por el Decreto Supremo número 205 del 2012 establecen que dichas contrataciones no sólo son remitidas a la Contraloría General de la República para su revisión, sino que se requiere de la aprobación previa, repito, que se requiere de la aprobación previa de la Contraloría General de la República para poder efectuar esa adquisición. Este es un mecanismo de control establecido por el Gobierno de Transición y ese procedimiento no será modificado por el actual Gobierno. En ese sentido, el sector defensa dentro del cual está comprendida la Agencia de Compras continuará aplicando la Ley de Contrataciones y su reglamento el Decreto Supremo 052, modificado por el Decreto Supremo 205-2012 Siguiente pregunta Pregunta número 31 Para que el Ministro diga si la razón de la creación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es igualmente facilitar los contratos internacionales y compras de gobierno a gobierno con el propósito de eludir la Ley de Contrataciones del Estado Su respuesta, señor Ministro Gracias, señor Presidente La Agencia de Compras tiene por objetivo centrar lograr una eficiente y transparente contratación de los bienes y servicios, obras y consultorías que requieren las Fuerzas Armadas Es decir, la Agencia de Compras permitirá que el Estado peruano cuente con un organismo técnico especializado en contrataciones que efectúe las adquisiciones estratégicas de las Fuerzas Armadas dentro del marco legal vigente dispuesto en su norma de creación y cumpliendo los principios logísticos de oportunidad transparencia y eficiencia en el gasto Por esta razón, su creación no tiene como propósito eludir la Ley de Contrataciones del Estado sino por el contrario, tal como lo he manifestado El Decreto Legislativo 1128 crea el marco jurídico adecuado para las contrataciones en el mercado extranjero incluyendo las de gobierno a gobierno las mismas que se encuentran recto El artículo 3 de la mencionada ley establece expresamente que las contrataciones que se realicen con proveedores extranjeros por no existir oferta en el mercado nacional se encuentra fuera del alcance de la normativa de contrataciones del Estado Asimismo, la trigésima disposición final y complementaria de la Ley 29.951 Ley de Presupuestos para el Año Fiscal 2013 señala que las contrataciones de gobierno a gobierno no es de aplicación la Ley de Contrataciones del Estado Como se desprende de lo antes señalado la referida modalidad de contratación no cuenta con un procedimiento en la normativa de contrataciones del Estado vigente La norma de creación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas establecerá que los contratos en el mercado extranjero serán regulados por la normatividad interna que aquella emita la misma que establecerá la participación activa del Sistema Nacional de Control a través de la presencia de la Oficina de Control Interno dentro de la estructura orgánica de la Agencia de Compras Es importante señalar que previamente a la emisión del reglamento hemos pedido la opinión a la Contraloría General de la República a fin que las normas de la Agencia de Compras sean coherentes con el marco legal en materia de contrataciones y control gubernamental Siguiente pregunta Pregunta número 32 Para que el Ministro diga sí en el marco de las compras de gobierno a gobierno en su sector han sido contratadas empresas privadas con el aval del gobierno como ha ocurrido en el sector interior No Su respuesta señor Ministro es no Gracias Adelante Pregunta número 33 El artículo 12 del decreto legislativo 1129 cierra todo acceso a información pública sobre seguridad y defensa nacional Que diga el Ministro cómo es esto compatible con el derecho de acceso a la información pública protegido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Su respuesta señor Ministro Gracias Presidente La Constitución Política del Perú establece expresamente en su artículo 2º inciso 5º Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional En ese sentido la ley de transparencia y acceso a la información pública señala que tiene la clasificación de secreto la información que se sustente en razones de seguridad nacional que sea base fundamental para garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y subsistencia del sistema democrático El artículo 12 del decreto legislativo 1129 debe ser necesariamente concordado con lo precisado en el artículo 20 de su reglamento aprobado por decreto supremo número 037-2013 de fecha 3 de abril de 2013 Es decir, el reglamento del decreto legislativo 1129 permite interpretar de manera única y correcta que la condición de secreto a que alude la ley debe restringirse sólo a las excepciones previstas por la Constitución y el túo de la ley de transparencia y acceso a la información pública Siguiente pregunta Pregunta número 34 Para que el ministro diga cuáles son las razones por las que vía decreto legislativo 1129 retornó la cultura del secretismo al haberse prohibido todo acceso a la información respecto a las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en claro retroceso a la regulación anterior contenida en el artículo 13 de la ley 28.478 que armonizaba el acceso a la información pública de dicho consejo con lo regulado en la ley de transparencia y acceso a la información pública ¿Su respuesta, señor ministro? Reitero, señores congresistas que dicha norma se debe interpretar al amparo del artículo 2 inciso 5 de la Constitución y del artículo 20 del reglamento del decreto legislativo 1129 aprobado por decreto supremo número 37-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros Esta última norma ya aclaró cuáles son los alcances de la clasificación de la información que se trabaja en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Por tanto, el artículo 12 del decreto legislativo 1129 se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución la cual señala que se puede exceptuar del acceso público a la información que se puede exceptuar del acceso público la información que afecte la seguridad nacional norma que debe ser concordada con los parámetros establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información pública Sigue así Versículo 15 Ve agú o a o en auxim pleto 3 2 2 Gracias por ver el video.